Bienvenidos a Fisaudi.com, tu portal de fisioterapia y salud. En este vídeo vamos a realizar el autoestiramiento del cuádriceps. Es el músculo más voluminoso y potente del cuerpo, por eso es importante realizar autoestiramientos que lo mantengan en las mejores condiciones posibles. Está compuesto por cuatro porciones, basto interno, externo, recto anterior y el crural, que es más profundo. Ocupa toda la parte anterior del muslo y va desde la espina ilíaca y fémur hasta su inserción en un tendón común en la tuberosidad tibial. Este es el conocido tendón rotuliano. La función principal es la extensión de rodilla y el recto anterior participa también en la flexión de cadera. Es el músculo principal para realizar el gesto de la patada, por ejemplo en el golpeo de un balón. Indispensable para subir y bajar escaleras y en cualquier actividad que implique la marcha. Además, tiene un papel primordial en el mantenimiento de la estabilidad anteroposterior de la rodilla. Vamos a realizar el autoestiramiento del cuádriceps. Con la espalda recta, doblamos la rodilla que vamos a estirar y sujetamos con la mano el pie llevándola hacia el glúteo, evitando siempre la báscula posterior de la pelvis. Para incidir en el reto anterior, debemos realizar extensión de cadera. Este mismo estiramiento se podría realizar tumbado de lado o tumbado boca abajo. Este mismo estiramiento se podría realizar extensión de cadera.